Las fiestas se comparten en aquellas programas que están bajadas, pero también para este lado. A ver si se pueden ubicar. Vamos a comenzar el encuentro. Es el encuentro número 21 de nuestro doctor literario y de arte, Antonio Niversi. Hoy comentamos que debemos empezar bien puntual, porque el lugar, cuando terminamos, cierra y nos está pedido que tratemos de entregar el local a término, así que comenzamos puntualmente. Y comencemos con una hermosa noticia, que nos alegra mucho. El 16 de noviembre, a las 17 horas, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires invita a la entrega de la distensión personalidad destacada de la cultura por el cuerpo legislativo en carácter de poeta, sallista, escritor y gestor cultural, nuestro querido amigo Norberto Barnea. Así que vamos. El acto se va a realizar en el Salón Dorado, que va a usar dos sesenta. Bueno, posteriormente esto se va a distribuir por los flyers, por las redes. Decimos nueve y seis de noviembre, 17 horas, va a haber un brindis con carterín. Así que bueno, nos esperan. Así que bueno, tenemos otra tarde de estar si podemos. Pero nos alegra muchísimo. Bueno, por otro lado, queremos comentar también que vamos a realizar próximamente, junto con el querido amigo Osvaldo Picardo, poeta y director de la revista La Pesera, Omar de Plata, y otro grupo de poetas amigos. Vamos a realizarle un tributo al querido amigo y poeta Héctor Freire, que nos dejó hace poco tiempo. Freire fue un destacado poeta argentino, especialista en cine también. Trabajó muchos años en educación, en educación no formal. Y con nuestro grupo Generación Abierta, fue un sitio de ocho años de mucha actividad. Con nuestra revista, con los eventos que realizamos durante seis años, que fue el encuentro de la poesía argentina, que llevamos a cabo en diversos lugares, entre otros la edición de bibliotecas municipales. Así que vamos a hacer un tributo el 21 de octubre a las 18.30 horas en el bar La Poesía, que es el tradicional bar que está en Chile 502, esquina Bolívar. Próximamente igual vamos a ir anunciándolo por las redes, pero bueno, ya les vamos avisando. Sería muy lindo que nos acompañen por Héctor, por todo lo que hizo, por la cultura, y bueno, por esa amistad de tantos años. Así que bueno, vamos a comenzar con la música. Estamos acá con Oscar y la hermana Selena Hancovich. Iniciamos con dos temas musicales. Bueno, dos cosas breves voy a decir, porque la vez pasada no puedo. Soy consciente. Lo primero, dos festejos. Ayer, el programa Natalio cumplió 15 años, que está en la generación abierta. Y ayer, nuestro compañero, Número Ángel. Así que vamos a cantar dos veces. ¡Bravo! ¡Bravo! Así que seguimos, le cantamos. Vamos. No me hable, porque cumplió años también. Yo no canto por vos, ni cantar a samba. Y cantando así, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al canto, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y cantando así, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo tuve un amor, no me dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me hubiera amado Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Sangrita, cantá, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya me olvidó Pero compadre un salón que se margitó, que se margitó Alcruz, Alcruz ¡Bravo! Ven siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte que tú debes saber Decirle tú que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa y ya no ha de volver No quiero que te apanes, pensando que tal vez No lo crees que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que verdad, ya no he pensado Todos se van a acordar ahora Para decir adiós, vida mía Y me estaré por siempre agradecido Me encontraré de mí algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo No comprendo por mi parte, tu triste decisión Y aunque el corazón no tengo herido Si no puedo negar en tu esposa No puedo fingir cuando el amor se da igual No quiero que te apanes Pensando que tal vez No quiero que te apanes No quiero que te apanes No quiero que te apanes Guardemos el reto De la vida a ver De la forma que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Y me estaré por siempre agradecido Y me estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti y a tu día Para decir adiós, solo tengo que decirlo ¡Aplausos! Para decir adiós, vida mía Y me estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti a tu día Para decirle a Dios Solo tiempo que necesito Vale, muy buenos estos temas iniciales Vamos a pedirle a Nora Nardo que se acerque Vamos a ir a Poeta en el Recuerdo Poeta en el Recuerdo es el segmento más antiguo de nuestro sitio Lo iniciamos en vida de Antonio Liberti En el año 92 Y en la primera poeta amiga que viene Que estuvo a cargo de ese segmento Fue de la cadena ¿Me acordás o no? Alay, alay De la cadena Roquio Y bueno, ya hace unos años que está acá la amiga Nora Nardo Bueno, vamos a recordar A uno de los grandes poetas argentinos A una de las grandes voces Que está dentro de la historia de la literatura argentina Y tuvimos el gusto, la gran alegría De que fuera amigo nuestro Haber compartido hermosos momentos Así que bueno, Nora y Juan de Seguro Y me van a referir a querido Cota Así es Arte poética Es otra la alegría Por las veredas ardientes De pronto me estremezco De mi armonía en este instante ¿Qué atentado lúgubre Arroja el equilibrio de su claro destino? ¿Qué mecánica de orden Incremente y perfecto sonido? ¿Qué irrupción metálica de golpe Nos devuelve A la sombra de las canallas Herencias del sol negro? Tienda al asilo de la vida Virtuoso bebedor del agua Del diamante Tiendete a bramar Contra el enorme globo rojo de la idea Ese tambor de sangre Es tu país De Aguatrino 1976 Decir Del querido Francisco Madariaga Que nació un 9 de septiembre de 1927 Y falleció un 24 de septiembre del 2000 A los 14 años A los 14 días de vida Fue llevado al paraje Estancia Caimán Tercera sección Del departamento de Concepción De la provincia de Corrientes Hasta los 15 años de edad Vivió en tresteros Lagunas Palmeras Salvajes Y los gauchos más arcaicos Que aún quedan en la cuenca del Plata En ese escenario Pasó su infancia Marcado por el idioma guaraní Que nunca dejó de hablar Ni bien llegado a su tierra Viajó a Buenos Aires Para completar sus estudios Y residió alternando Con largas temporadas En el campo Sin perder nunca El contacto con corrientes No es así Querido Julio Decir también Que su papá fue veterinario Y su mamá Maestra Osteña En el barrio No, sí Vamos haciendo No, ya te Quería decir Que yo lo traté A Francisco Malareaga Hasta muy poco antes De que falleciera Y que En la Fundación Argentina Para la Poesía De entonces Le pudimos dar El gran Un premio de honor Que recibió La cuñada De él Porque Él ya estaba Muy Muy mal De su enfermedad Y al poco tiempo Valleció Yo lo traté Y realmente Me conmogía De él Primero su sensible Era un hombre De mucha sensibilidad Comunicativa Con cierto humor Pero me llamó Mucho la atención Porque él se interesaba No solamente Por su propia creación Sino La de otro Tanto es así Que en este momento Tengo la imagen De él Que Escuchando a otro Poeta Cerraba los ojos Y parecía Ir Recibiendo Cada palabra De la lectura Que hacía El poeta Que escuchaba Eso por un lado Después Me alegró muchísimo A mí Que Se publicó En el año Lamentablemente No puedo decir Por mi vista En qué año Pero No hace mucho tiempo ¿Por qué no? ¿Por qué no? En 1988 En 1988 Es un poco antes De su Comercial Acá está En este libro Que creo que Se puede conseguir Todavía Toda la poesía Reunida De él Este Que es un art Para mí Muy valioso Porque Me lo dedico Quería decir Otra cosa Es Es Admirable La Complicación Creativa Que le brindó Su tierra Es muy Es muy importante Lo que Existió Toda la vida Por su patria Corriente Incluso más No se lo puede Imaginar A Francisco Sin asociado Inmediatamente Con corriente Esa provincia Tan Generosa En todos los aspectos Especialmente En sus hombres En sus Esteros En sus lagunas En sus aves En sus animales En toda Una provincia Realmente Poderosa Dice No sé Un Refnán Muy viejo Que si la Argentina Entraba en guerra Corriente La iba a ayudar Realmente No Incluso Yo he tenido Oportunidad De conversar Con Veteranos De la Malvina Y ellos Se decían Que los corrientes Fueron los mejores Estos batientes De ese triste Hecho Que nos ha fijado Todo Bueno Los datos Personales Los ha dicho Olvidablemente La joven Y simpática Narro Y Este No, no Yo creo que Es justo De decir Este Y bueno Hay otra cosa Que es importante Y es Que Malalega Manejó Muy bien Muy bien El lenguaje Poético El lenguaje Poético Tiene Su Exigencia Como todo Arte Como todo Arte Y finalmente Él logra Una Técitura Permanente Permanente Para ese Arbol Permanente Que le brinaba Corriente Después de todo Es notable Lo que la infancia De él Le proporcionó Y que Lo que sucede En la infancia No es Olvidable Es permanente En La presencia Y La persona De cualquier Oro De cualquier Que es humano En fin Es muy importante Además Para terminar Es muy importante Que su obra Que tuvo Una Bastante Extensa Son Los detallantes Es largo Es largo Porque tiene Después un hombre Que fue muy Celebrado Sobre todo Colimario Girón Otro gran Poeta argentino Que vivía en aquel Que vivía en aquel Suripacha Organizaba Una Tertulia Junto con Su mujer Nora Larife Y él Ahí Pudo conocer A los poetas Más importantes De aquella época Pero reitero Lo que a mí Me convoyó Es su sencillez Su humor Recuerdo Que sabíamos Reunirnos En la casa De Graciela Aragos Y después De De unos bocadillos Y varios vasos De vino Él Era el bastonero Hacía con el bastón Y comenzaba El baile Eso me acuerdo De él Así que Realmente Me siento Muy Muy feliz De poder Haber hablado De él En esta noche Gracias Continuando un poquito Más acerca De este poeta Decir que En la revista Generación Abierta El querido amigo Luis Benítez Le hizo una nota Espectacular Donde La verdad Que recorremos Toda su vida Más que una nota Es una Una charla En un diálogo Entre ambos Tan enriquecedor Acerca de Corrientes Su lugar natal Su paisaje Como así También Nos lleva A toda la poesía Su realista Que adhiere Como Como Conoció A los diferentes Poetas Como se alejó Un poco De su poesía Acerca de los paisajes Correntinos Y vuelve Y vuelve Más tarde Una nota Que poniendo Triple doble De generacionabierta Punto com Punto a Entra En la lupa Ponen Francisco Madaliana Y aparece Toda su vida Y su pensamiento Voy a leer Otra poesía De él Reén de la colina Oh Oh Candoroso Indiagado Entre loros Entre isletas Subiendo Hasta el nivel De la colina Canta En tu boca El canto ardiente De otra boca Y cuando la sangre Sube Hasta tus ojos Es porque Están quebradas Todas Las fulguraciones Del sollozo En tu pecho Canta Viejo Reén De la colina Arde Candoroso De alcohol Que con palmas Salvajes Tienes hijos Que retornan Al viento Al gemido Del clima En el olor Áspero Y cruel De las arañas Del estero En aquel Paisaje De cristal Desprendido Del fuego Luz Asombra Al mundo En un paisaje De enero O de mente O luz De la humedad Ha colgado Sediento De unos ojos Duerme Duerme Bajo la luz Del padre Al otro Extremo Del poder Y la delicadeza En tus ojos La berlina Del viaje Amarillo Arde Helada Beso Tras beso El pasajero Toca la raya De ácido Caliente Del retorno Sé piadoso Con el otro Límite De tu fragilidad Padre Aletargado Por el sol Presión De la locura De una tierra Suspendida En la tela Del agua Y del fuego Gracias Aplausos Muy bien Bueno Me piden uno más Es muy corto Corazón noche Oh noche Yo te pregunto Yo te pregunto Noche modernísima Pero ya sin hierro Sin cemento O malherida Por el amo De la prostitución Y del trabajo Oh noche No cruel Pero bella Y alargada Hija Del sacrificio Del amor Oh noche Con corazón Noche De las noches Más reales Recuperadas Por el viento Yo te pregunto Oh rama Que se salve Que se salve Que se salve Noche de islas Como postres De una tiniebla entera Gracias 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 Bueno Vamos a ir a la En esta parte De la mesa De la poesía Vamos a invitar A Catarina Bocardo Y a Leonardo Que se acerquen A esta mesa Gracias Otro aspecto Que, volviendo A Coto Magallera Que es muy importante En la parte humana Allá por el año De los 22 Vino a leer A nuestro ciclo Jorge André Que Móvil Que había fundado Con Rodolfo Gustavo Aguirre La revista Poesía Buenos Aires Que es un movimiento Tan importante De los años 50 Y a poco tiempo Cote Enfermó Y falleció Y Claro El tema Es que Móvilis Se había alejado Del movimiento Del ambiente De la poesía Por temas personales Y estaba De poco volviendo Creo que lo había En Céntate por otro Un contactado En bibliotecas Foculanes Para dar unos seminarios Y Y bueno Y falleció Y claro Al estar alejado Cuando fuimos con Julio Al directorio Había muy poca gente Pero El poeta Que estaba Acompañándolo Era justamente Francisco Padre Así que bueno Eso también lo pinta De la parte humana Bueno Catalina Y Leonardo Un gusto Que estén acá Con nosotros Para Compartir Su poesía Son 5 minutos De lectura Por puesta Así que Comenzamos Con vos Hola Hola Buenas noches Hola Sí Más todavía Sí Ah bueno Son 5 minutos Ah pues Bueno Pero no Hay que dar un besito Bueno Mi nombre es Catalina Bucardo Mientras Voy buscando Poemas Para Brindar esta noche A Un público Que es Numerosísimo Mucho Gracias Esta serie De poemas Se llama El viaje Y el ombligo Una serie De poemas Narrativos Y luego Quizás Algunos Si tengo tiempo Algunos Del pico De los pátalos Nosotros Los dioses Niños Niñas O sus siervos Tiernos Enlazando El ombligo Queremos Hablar De los Ya Idos Vos Escribís Una bitácora Inconsulta La historia El cuerpo Inexistente Queremos Susurrar En tus Oídos El Hombre Jaguar El Pájaro De las Plumas Brillantes Con Cabeza De Mono La Conquista Vive En tu Lengua Mujer Te llora En sus Vientres Los Huérfanos Y las Huérfanos Falsos Esa Genealogía Los Clasificados En manuales Europeos Tu sangre Mezclada Con la Otra Sangre Por la Fuerza Quizá 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 Amor Nació De Esa Violencia Y El Pesar Rige El Habla Enlazados A un ADN Invisible Desde El Primero Ningún Puerto Donde Vayas A Morir Ningún Mar Una Piragua Sale Al Encuentro De la Torpeza De tus Vocablos Guardamos Historias Cerca Del Fuego Para un Millón De Años En La Cocina Y Apenas Un Instante Las Cosas Pueden Volver A su Estado Natural Las Verduras Perduran En Mercados Antiguos Las Manos Alzan Pescados Los Pimientos Se Mezclan Con El Tamarindo Olemos La Hoya Mastreando Algún Animal Debe Artesanos De Hierro Antes Nómades Buscadores De Comida Y Granos De Chocolate Los Muses Mueren Repletos De Esos Ademanes Por Banquetas De Oaxaca Tibia La Mano Ahora Cabe En Una Taza El Líquido Más Oscuro Que La Blancolía De Español Curtido Nada Queda Adentro De Esos Montes Aledaños Gente Colorida Viaje O Igreza Entre Amigos Recientes La Risa El Mezcal De La Taberna Con Un Alacrán Del Tamaño De Camafeos Y Ella Que No Sabe Si Es Él O Él Que Tampoco Sabe De Ella Los Machos Cuelgan Los Ojos En Los Espejos Detrás Del Mostrador Acá Entre Cruzamos Vasos Nos Movemos Como En Una Película Ardor Se Siente Por Dejar La Realidad Perdí La Noción De Mi Lugar Desde Que Salieron Engendros Vos Continuás En La Cama Extenuado Mientras Nos Rodean Imágenes Lentas Y Ciegas De La Memoria O El Sueño Un Hocico Nos Respira Encima El Templo De Las Serpientes Digo Toquemos De Una Vez Su Cabeza El Transcurso Sin Hocico Para que Comprenda Comenzar Por Morderme Los Pies Nos Nos Alimentábamos Del Arbol De Mangos De La Abuela Nos Armanábamos Sin Saberlo Nuestras Bocas Ahora Van Al Barro Hay Una Sangre Y Un Tiempo Desgarrados Pero Fuertes Nutritivos Abrebar Abrebar De Eso Donde Estemos Los Desaparecidos Nos Perciben Cargamos Sus Mochilas Hasta El Próximo Pueblo La Avenida De Los Muertos El Vendedor Chamán Pasa La Piedra Oscura Por Mi Espalda Percibe Que No Soy Quien Digo Otro Nombre Con Mi Sombra Otros Músculos Se Tensan Voy al Último Poet Hola Los Pliegues Del Gran Ombligo En Museos Antropológicos Las Mesetas Sagradas El Huracán Arremolinado De Fuego Te Me gusta hablar de aquellas culturas La Juxtaposición de las edades Que terminan en tu hombro tacuado desde siempre Escucho porque trato de comprender al hombre capaz de buscar el universo en medio del monte albán Ese día estamos bajo un sol furibundo cuando señalás distancias y necesito cubrirme la piel Donde vivís mujer pequeña oscura de trenzas rizando el maíz para la sopa con un hijo crecido en el útero en mi figura blancuzca pericorta sobre el suelo al que me aferro quien teme cortar el cordón umbilical de sus angustias y dejar caer algo de tanto valor como un hijo como un hijo sobre la arenilla Gracias Muchas gracias Bueno, Leonardo, adelante Leonardo Schampan, amigo Nos vienen muchos años A ver, ahí se escucha Bien A ver, antes que nada A ver, es muy interesante Eso era medio complicado Bien Antes que nada Y fuera de la cuestión de la lectura Son dos segundos que quería hacer un comentario Recién estábamos hablando con Norberto Un compañero lunático Lunáticos somos todos aquellos que venimos de la luna que De ese grupo que coordinaba el maravilloso amigo, compañero, Ricardo Rubio Y hablábamos justamente Y también lunáticos somos los que estamos en la luna con gatillo El encuentro internacional de escritores Y en ese sentido Estábamos hablando de los lugares y los recuerdos Yo quiero agradecer muy especialmente a Raúl Bueno, a Raúl, a Amadeus, a Julio Porque este lugar me trae muchos recuerdos O sea, es imposible no recordar A los que tuvimos la suerte de conocerlo Antonio Oliver Es imposible no acordarse de él Es imposible tampoco En aquellas veladas de la luna Que no acordarse de Alguna manera De Elio Romero Y es imposible no acordarse Digamos, también de De Marcos Silver Entonces lo que quiero Es recordar antes de leer Digamos, a los que fueron De alguna manera Mis padres literarios Mis amigos Mis compañeros A la memoria De Antonio Liberty A la memoria De Elio Romero Y a la memoria De Marcos Silver De disco No solamente Lo que lea Lo que lea Y de Ricardo Claro Y de Ricardo Y de Ricardo Rubio Que justamente Lo nombré al principio Pero lo iba a nombrar al final Y bueno Ricardo O sea La verdad que Se los extraña Se los quiere Y se los necesita Así que Un homenaje para mí De ellos Bien De mi último libro El Evangelio del Hombre Libro que tiene el prólogo De Estela Caloni Y el epílogo De Vicente Cito Lema El Poema Sismo Recuerdo el amanecer En el desierto Y María Diciendo Todo es sagrado Sus dedos Señalaban El curso De las aves En el cielo Mis ojos Escrutaban Maravillados La infinita Magia Que habita En las cosas Recuerdo El taller De mi padre Y aquella vez Que cayó Un cordero De madera Nací En medio De una masacre La sangre De los inocentes Se derramó En el río Las cuadrigas Entraron A las aldeas Los centuriones Debollaron A los niños Frente a sus padres En las noches Todavía se dibujan En mis pesadillas Los miles Que murieron Para que yo viva Cuando terminó La matanza La fila La fila De cadáver De bebés Tapados Por los sudarios Los padres Agarrando Piedras Echando A los soldados Y gritando Entre alaridos El nombre El nombre De sus hijos Asesinados Dicen Que soy El hijo De Dios Y ese Dios Que no conozco Me habla En lenguas Que no entiendo Cada mañana En el desierto Me pregunto Dónde estaba Dios Aquel día Treinta monedas Cuánto vale La vida De los niños A la imagen De mi madre Baldeando la casa Dormía O simulaba El sueño En la tarde La siesta Era uno De los mandamientos Escritos En una piedra Invisible Por un Dios Silencioso Y ajeno El ruido De los baldes De agua Golpeando El piso Los perros Que ladran Al sol Mientras pasa El rastro De polvo Que deja Un caballo En verano La voz Del guerrero Martínez Canta En la radio Y el trapo Que escurre Todas las lágrimas De aquellos Que nunca Quisimos dormir Primeras Percepciones De la muerte Recuerdo Cuando entendí Lo que significaba La muerte Era la tarde De un verano Que nos obligaba A correr Descalzos En el patio Estábamos jugando Con mi hermana Sandro Se llamaba El gato Negro y blanco Que madre Bautizó Con el nombre De su amado Cantante El felino Dio unas vueltas Alrededor De nuestros juegos Nos miró A la cara En un ritual Incomprensible Para nuestra infancia Dejó algo inerte En el piso Una mancha En la tierra negra En la tierra negra El cadáver De un ratón Tirado Con sus ojos Oscuros Abiertos Con su mirada Muerta Perdida En un sol Que no volvería A iluminarlo Jamás Fue un llamado Fue un llamado De las normas Que anunciaron Su impiadoso Orden Aquel nefasto día A partir de ese momento La única certeza Fue la muerte Todas las criaturas Se extinguen Bajo este cielo Incluso Las imperceptibles Entonces yo Mi hermana Mi madre Todo lo que nos rodea Se extinguirá Inevitablemente Todo Está escrito En el lenguaje De la muerte Recuerdo Que ese Fue el primer Funeral Al que asistí Agarramos Al roedor Acomodamos Su cadáver En una caja De té Y lo sepultamos Con todos los honores En un hueco Bajo las raíces De un viejo Árbol Le pusimos Una cruz Ignorante De la religión Que profesan Los ratones E hicimos El duelo Necesario Ya no éramos Inocentes La eternidad Nos había Golpeado Con su silencio Precioso Libro De los muertos Paisajes Ajenos El pasto Crece Sobre la osamenta El musgo Avanza Con su verdor Sobre las milenarias Piedras Pasó el tiempo De la cosecha La rueda De la vida Persiste En su cíclico Viaje Las almas Migran Buscando El primer fuego Que nombra Todas las cosas Pronto El astiro Cubrirá los campos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Catalina Un gusto Si nos haces De acompañar Bueno Vamos a pedirle A María Marta Cultural Que dirigirá Cristina Oliver La mansilla De la mañana De la mañana Carina Machó, Mónica Treisi, Soledad Gómez Novalía, Gustavo Quisoco y, bueno, es que les habla, Luis Raúl Calvo. Así que aquellos que quieran acompañarnos, vamos a estar mañana, es muy puntual, también, me dice Alfredo, de 19 a 21 horas. Bueno, María Marta, adelante. Gracias, Luis. Buenas noches, bueno, en este segmento de narraciones breves, tenemos el honor de tener esta noche con nosotros a Beatriz y Soledad, la invitamos a que venga, ella es innovadora, ensayista y muy contento de que esté acompañándonos esta noche. Así que la escuchamos. Gracias, María Marta, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? ¿Me permitís, Luis, que haga una invitación? Sí, porque vos no la vas a salir. Bueno, gente de letras, entidad que presido, el domingo próximo, 19, va a ser entrega de los premios de Esteban Echeverría, que viene haciéndose ya desde 1981, salvo los dos años de pandemia. Y ese día, ese día, esa noche, vamos a tener algo más, un homenaje que gente de letras quiere hacer a Luis Caldo, por toda su trayectoria y todo su esfuerzo por difundir la cultura. Así que va a ser un homenaje para Luis y en su nombre para todo el equipo realmente maravilloso. Esto va a ser entonces el lunes 19 a las 5 de la tarde en el auditorio del Banco Provincia, que queda en Sarmiento 364. ¿Qué los esperamos? Bueno, no, simplemente agradecerles este genuino gesto que han tenido conmigo. Ya me habían designado, me acuerdo, jurado, aquel concurso antes de la pandemia. Así que es una entrañable entidad que yo quiero mucho. Así que es muy lindo, así que les agradezco. Y bueno, vamos a aprovechar, vamos a decir que se les va a entregar el premio de poesía, ¿no es cierto?, de la estrella afropeña, y el premio de la nativa a Pablo de Santi, y también el premio de ensayo, ¿no es cierto? Y el premio de ensayo a Alicia Sorrilla. Sorrilla, así que bueno. Gracias a Karen. Gracias. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ellos, nos esperamos. Se llama Constelaciones. Sé que cuando hace tres meses empecé a contarte esta historia, me pareció descabellada, aunque interesante para un cuento. Siempre hemos estado de acuerdo en eso del sortilegio que depara la lectura de un libro de ficción, de que esa lectura da vida, aunque nunca aceptaste, que también pudiese dar muerte. Veamos, hace tres meses que contaba que mi casi obsesiva manía de internarme en una historia producía mil prolongaciones misteriosas. Un cuento de Raymond Carver, por ejemplo, es la terraza de ese atardecer de verano donde lo leí, de modo que en la casa del matrimonio a que llegan Frank y Jack, habrá desde ese entonces una terraza en la que se paseará el pago real. Es decir, la terraza pasó a ser parte del cuento, alterando ligeramente su trama y creando nuevas constelaciones. La montaña mágica, esa luminosa novela de Thomas Mann, es la cama compartida con Eduardo mientras la leía, y Hans Castor, su protagonista, estará empeñado a meterse entre los dos para contarme hasta el cansancio su amor imposible por Claudia. Tampoco pude despegar a Elizabeth Cosquero de la sala de espera de la calle La Prida, donde me trataba los dientes. No me costó nada arrancar a Elizabeth de África para incorporarla a aquel lugar pequeño y sombrero. Dentro de estas constelaciones vivíamos pacíficamente mis libros y yo, hasta que sobrevino esto, lo que no te he contado aún y que por razón y que pronto entenderás, me exige un cambio en la voz narrativa. De modo que ahora deberé seguir mi relato desde la menos comprometida tercera persona, porque ella estaba acostumbrada a esos descalabros, a esos reviendos en las tramas para hacerle un lugar, a las presencias que aparecían durante sus incursiones en el mundo de la ficción, y ella estaba tranquila y hasta feliz dentro de esas constelaciones, ya que las historias quedaban tenidas de una coloración especial, intransferible, propia. Por eso es difícil entender lo que pasó, lo que ella no tuvo tiempo de explicar. El cuento de Carver y la terraza, todo perfecto, hasta que fue ese chillido, ese grito bruto, y algo que le picotea la piel, algo que la obliga a volverse y a verlo. Frente a sus ojos, el pájaro, el pájaro del cuento, el pavo real medio destartalado, está picoteándole la piel a ella, que primero se resiste a creerlo, pero el pájaro está allí, pavo real de todas las realidades. Lo ve abrir las enormes y desplumadas salas, y corretear torpemente, y hacer equilibrio en el borde de la terraza, y es complicado detenerlo, con tal de que no alborote demasiado, podrá quedarse, pobrecito, porque, ¿cómo regresarlo al cuento? Ya es imposible. Y lo que ella tampoco pudo explicar, es no poder sacarse de encima esa pesada de Elizabeth Costello, tan fascinante en manos de Coetze, pero interrumpiendo, vieja loca, en la sala de espera, con su estrafalario actuando, pegada a los pacientes, como sanguijuela. ¿Y cómo explicarle a lo largo que ese hombre, Hans, no es más que un personaje de tomas manos, una ilusión, aunque ocupe lugar en la cama, y aunque poco a poco vaya desplazándolo, mientras no para de hablar el desgaciado, dale, que dale? Y no fue tanto hacerle un lugar en la bañera, al pez banana, y renunciar desde entonces a la lucha diaria, mientras el embrión se hinchaba como si fuera a explotar. No fue tanto que el cascarudo de casca se arruinara de su cocina y tuviera que aceptar los desagradables olores apodridos de tanta fruta y tanta verdura para jolgorio del manguito bicho. No fue tanto que el pigre se anunciara con aquel rugido que le caló hasta el esternón y con quien evitará toparse, tal como aprendió a hacer en el cuento de Cortázar. No fue tanto que ellos anduvieran en sus anchas como Pancho por su casa, limitándola cada vez más hasta reducirla al estrecho espacio de seis baldosas en la salita de entrada, donde apenas logra mantenerse en bojina. Todo lo hubiera podido soportar, hasta haber sido finalmente desalojada sin contemplaciones. Lo que no podrá evitar, lo que la lleva a la convicción de que en este juego se ha pasado peligrosamente de la raya, es darse cuenta de que ahora es ella la que está metida dentro de un libro y todavía más en un libro peligroso, sin duda, porque reconoce el hotel en la playa frente al océano, reconoce la habitación del hotel en la playa frente al océano y reconoce a Seymour, ese oscuro veterano de guerra que en Salinger dio vida en un día perfecto para el pez banano. y ella tampoco supo lo que seguiría, lo ha leído tantas veces, supo que él abrirá el placar para sacar la maleta y de ahí extraer una automática a la que le sacará el cargador para examinarlo y lo volverá a su lugar, le quitará el seguro, se sentará en la cama, pero cuando ella espere el disparo, lo ha leído tantas veces, no podrá evitar que el tal Seymour se dé vuelta, vacile, algo tome forma en su mente, algo que lo hará cambiar de idea, revelarse contra Salenger que ya le debe varias y en vez de apuntarse a la sien derecha como tiene leído tantas veces mueva el alma hacia ella la intrusa que tuvo el descaro de meterse en su vida y con desganos, con inmensa resignación, con crecida alegría, disparo, de disparo a ella, tiro la cabeza. Muchas gracias a usted, Beatriz y María Marta, Oscar Laiguera y Selena Jankovic y continuamos con la última parte del encuentro de oro. Mientras tanto les comentamos que el viernes 7 de octubre no vamos a hacer el encuentro porque fue declarado feriado turístico y cuando es feriado el mar a la valle cierra. Así que la vamos a reencontrar el viernes 21 de octubre como siempre a la división de oro. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Vamos a pedirle a Nora Nardo que se acerque. Vamos a recibir a Alcino Orsini, psicóloga, adelante, por favor. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias, Julio. Gracias. ha publicado un libro de su especialidad, ella es licenciada en psicología, fue directora de psicología en la provincia de Buenos Aires y directora también general de los equipos de organización, acá en Cava, durante muchos años, toda su trayectoria como gestora. Y como decía, ya ha publicado un libro sobre su especialidad, sobre todo un hermoso manual que ya lleva como 30, 35 ediciones en escuelas, muy seguido por todos los docentes, y en esta ocasión, como muy buena lectora que ha sido durante toda su vida, como muy buena observadora, como psicóloga también, le ha podido plasmar casi cuentos, un poco otra faceta de su vida, y de su desarrollo profesional. Así que bueno, para nosotros es una alegría, sale con exceso nuestro, Generación Abierta, así que bueno, te felicitamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, a Luis y a todo el equipo de Generación Abierta por haberme dado privilegio de que el libro se publicará con este sello, ¿verdad? Bueno, el libro cuenta con un prólogo que vamos a leer, que inicia el libro, que inicia este, el prólogo que inicia es de Marisol Alonso, que dice así, los cuentos que integran este libro de Alcira Usini, nos muestran no solo la ductilidad de varios registros y climas construidos en claroscuros, sino también la profundidad de su mirada, de su mirada, que va más allá de lo contemplativo. Es una mirada que en el encuentro con los personajes, se vuelve activa para acompañarlos y al mismo tiempo revelarnos en voz baja lo que quieren ocultar. En algunas de estas historias, los secretos se ven en un fuera de cuadro que la autora nos sugiere. enfoca solo algo de luz para que podamos ver lo que no se ve a simple vista, aquello que parece haber quedado en un rincón, pero que con el tiempo cobra vida. En este punto, está el latido de este libro, en cuán vivos están los personajes y en la adversa actividad con la que Alcira Usini logra darle el soplo para que habiten la página de Casino. Marisol. Marisol. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Luis me había pedido que leyera un par de cuentos. Elegí los más cortos, en realidad, pero no sé si primero... un cuento... no, 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 no. Bueno, ese es un cuento que se llama... Hacía varias noches que lo estaba pensando, pero ese martes me animé y me levanté solo por primera vez en dos semanas. Los primos de la casa habían cesado hacía rato. Son algunos ladrillos de perros en la calle. Incluso me vendrían bien. Esa tarde, con una excusa, había logrado que Silvina me dejara un paraguas cerca de mi cama. Por lo que me cae algo, dije. Demasiados días, demasiadas noches desveladas en mi habitación infantil. Culpa de estas imbéciles fracturas, del no menos imbécil partido de fútbol y del corpus en el miroca que se me cayó encima. Fabiacito, te traje un jugo. Fabiacito, te duele el codo. Digo que vendan a tus amigos de mañanista. Te prendo la tele, basta. Mi vieja todo el día poniendo con algo. Fabiacito, te hice las milanesas que tanto te gustan. Ella, encantada de recuperarme por unas semanas aquí en el pueblo, quizás por unos meses, los peores de mi vida hasta ahora. La última cosa que me pone de buen humor es ganarle al chinchón a mi hermana. A veces juego un poco con el celu, pero ni siquiera. Siempre pensando en cómo va a terminar esto. Si quedo prendo, me mato. Ni libros, ni los chicos de la facu, nada de Instagram, menos Maya. Mi cabeza estarrada también, aunque me dijeron que no tenía nada o al menos así lo decía la tomografía. Traté de caminar apoyando a mí en los muebles y no pude. Me tiré al suelo y llegué al comedor retando. No creé que en la oscuridad la tapa del viejo sótano. Debajo, las maderas del piso crujían como nunca. Ya no me importaba que me descubriera, era urgente la necesidad de encontrarme con lo que habían sido mis cosas, mi mundo antes de los ocho o nueve años. Antes que la pelota en la calle, antes que la play y las charlas con los chicos más grandes. Así fui olvidando los jueces. Hasta entonces, los rastres, el ciclo, el juego de magia. La semana anterior al accidente, la psicóloga me había dicho que estaba cursando un proceso regresivo. ¿Qué carajo me importa? Pensé y siquiera entendí lo que quiso le quiero. Desde que cambié de carrera, mis viejos me pusieron la condición de hacer terapia a cambio de seguir vagando mi departamento en la capital. No tuve opciones y desde entonces, todos los miércoles, iba lo de esa mina que me decía pavadas todo el tiempo, nada que llegaba de verdad. Me pedí que le contara mis sueños y yo no me acordaba nunca, no le quería decir nada. Pero justo anoche, antes de dormirme, se me aparecieron los ayer, ayer. ¿Cómo quise esos animalitos suaves a los que me alzaba todas las noches de mi infancia? ¿Qué eran? ¿Chanchitos? ¿Perros raros? ¿Caballitos? Nunca supe. Pero ese fue el nombre que me puse apenas comenzaba a hablar. Los hallé ayer. Eran el pasaje para irme a la cama tranquilo y soñé que mi abuela iba a llevar algún día a conocer Finlandia. Cuando dejé de hacerme pis en la cama, me lo fui olvidando. ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Traté de concentrarme. Necesitaba saber qué había quedado de mí en ese sótano que supo ser mi lugar preferido en esta casa. Tantiendo oscuridad hasta tocar el pequeño rastro de bronce que lo había. Cuando lo encontré, empecé a tirar fuerte. No se moría. Me ayudé con el malco del paraguas y tampoco. Golpeé con tanta fuerza hasta que en un momento se encendió la luz y apareció mi papá en calzoncillos y con cara de susto. ¿Qué hacía yo en el medio de la noche, tirado sobre el piso del comedor, helado, golpeando con violencia? Entendió que nada me podría calmar hasta que abrié ese sótano. El fuego cerró la pieza. No hizo falta mucho esfuerzo. Y apenas levantó la taza, un pendaval verde y marrón de hojas y troncos apretujados y irrumpió furioso y liberado a la vez. Avanzando sobre el comedor, la sala de al lado, llegó hasta mi cama y siguió flotando hasta encontrar la redadera del patio y casi unirse con ella. Como en todo un pueblo pequeño, al día siguiente todos hablaban de lo mismo. Una de las teorías decía que el mijo que rellenaba mis ayer ayer había germinado durante casi 15 años en la humedad de un sótano pequeño al que entraban apenas unos rayos de sol de la calle. Gracias. Con Luis tuvimos la suerte de hacer el prólogo, también de este libro, el libro de Tiempos diluidos, que era un libro que hicimos con Luis de Educación. Alcina es un prólogo hermoso, así que fue un honor estar en este prólogo de este libro de Alcina. En esta oportunidad nos presenta una colección de cuentos que nos permitirá acercarnos a un rico universo de personajes e historias. Podemos afirmar que su profunda mirada, su ojo observador, su atenta escucha, su lenguaje claro y preciso, sus relatos por momentos implicados, son algunos de los aspectos que se distinguen en esta obra de ficción. Los diferentes textos publicados revelan los aspectos más ambiguos de la condición humana y Alcina, como estupenda profesional de la psicología, nos lo va recordando en sus historias. Sentimientos contradictorios, destinos que se entrelazan entre cruceamientos de diferentes realidades, aspectos que hacen a la vida diaria y que le posibilita a la autora fusionar en diferentes contextos, personajes y tiempos. Cada cuento se renueva, vivencia al construir y reconstruir de quienes somos y nos va llenando y llevando a nosotros mismos, mismos como lectores, a una profunda introspección personal. Porque una de las virtudes de este libro es hacernos partícipes y de algún modo protagonistas del mismo. Los conflictos, las angustias y vivencias del alma humana transitan en casi cuentos, con la seguridad que le da la experiencia de su profesión y su vasta cultura. Las descripciones de las situaciones y de los personajes atraen la atención e interés del lector por continuar su lectura y llegar hasta el final, encontrándose en general con desenlaces opresivos e imprevistos. El lenguaje utilizado para cada personaje denota la destreza de la autora por mostrarnos a cada uno con su propia idiosincrasia, a veces cercano a lo porteño y con cierto aromatango o a veces más proclive a lo provinciano. Los cuentos abordan temas como la infancia con todas sus implicancias y complejidades, el amor, los recuerdos, las regresiones, los mandatos familiares, el deber ser, la culpa, las relaciones parentales, los amigos, los deseos, las desilusiones e ilusiones, los conflictos por ser o no ser, las interacciones humanas que se establecen en prejuzgar. Las líneas argumentales emergen, por lo tanto, de los dramas de la vida y de algunas situaciones límites. La muerte, el amor como punto de partida y de llegada, las distintas y a veces falsas percepciones, ciertas vidas tortuosas, el engaño, la sed de venganza, los secretos familiares, la intimidad, la negación, las frustraciones, lo fantástico y fantasmagórico que aparecen en alguno de los cuentos. La imagen seleccionada de la artista visual Boco y Cardona de la serie de los cielos, en el 82, hace que sea, sin duda, casi cuentos, un magnífico libro con todas las letras. Yo creo que es exagerada, pero a mí no retas, si digo eso, ya no retaba ya veces, así que no quiero que me reté más. Bueno, yo te cuento, en realidad los cuentos, para la comunidad, de los más breves, esos escenarios de pueblo, pero bueno, hay urbanos, no temas. El pueblo de por sí ya era melancólico. Por eso, cada atardecer, apenas después de las siete de la tarde, Julia cruzaba al bar a tomarse un sinsano. A veces el pueblo olvidaba su melancolía. Por ejemplo, los domingos, en que se producía el buen nacimiento, se decía que traían buena suerte y entonces todos se alegraban. Eran unas pocas veces. Por eso ya ni los circos venían. Por eso, Pepa y Aristides ya se iban a la cama después del pie de la piscop. Pepa, a tejer los cuadrados de las trazadas, que de tantas, ya no hacían falta ni siquiera el asilo. Aristides, mientras tanto, leían indefinidamente la guerra y la paz. Otras veces, ensayaron en su mente algunas jugadas de ajedrezco. Para no hacerse lo más triste, nadie le dijo al señor Alfonso que ese último hijo no era suyo. Muchos sabían que su señor había tenido algo con ese viajante que hacía tiempo había dejado de venir al pueblo. Tampoco regresaban las familias. De la mía, eran solo unos pocos los que volvían cada año a pasar un tiempito en la vieja casona de la avenida de los sauces. Los chicos no advertían la melancolía del pueblo hasta que se enamoraban por primera vez. La maestra les daba muchos bebés a los chicos. ¿Qué harían si no tuviesen que corregir tantos cuadernos? El pueblo de por sí ya era melancólico a veces más a la salida de misa otras veces no. Una vez pasó un poeta pensó ¿son resignados o sabios? Igual no se quedó mucho tiempo. Algunos trataban de olvidarse haciendo el amor todas las siestas. después tomaban más y comían de negros. Otros en cambio preferían pasar la tarde de los sábados en lo de la rubia Mireya y así le decían proletando. Se corría la voz que el pueblo no siempre había sido así aunque a nadie le alcanzaba la memoria para saber cómo había sido antes de ser melancólico. Pero no es el único la mayoría de los pueblos lo son. Así dice términos. Por eso nadie se había preocupado demasiado cuando dijeron que iban a sacar el tren. Total casi nunca llegaban casajeros. Pero ahora ninguna por el perdón. Eran pocos los que se reían cada vez que luego Félix se disfrazaba de conde y pasaba por las casas anunciando el fin del mundo. Uno de los momentos más lindos era cuando se juntaban en los cuantos de los de domingo los hombres con su grapa y las mujeres con su licor de huevo. Siempre había alguna guitarra, cantaban, bailaban chacareras. Para los 25 se ponía con burlito y se hablaba un buen pericón. El turco El turco Elías decía que si sus padres lo habían elegido era porque así estaba marcado en su destino y aunque cada vez vendía menos sábanas igual se conformaba y era feliz con su amaleta. Cuando alguno no soportaba esa permanente melancolía se iba y no volvía por eso muchos no querían irse ni solo por un día. Pablo Gántara que supo vivir afuera hasta que se recibió de médico volvió poco luego se fue para siempre. Su novia María del Carmen decía que había dejado de quererlo sin embargo la gente no le creía 20 años después parecía seguir esperando a la mayoría era como que se le había pegado esa especie de nostalgia y no le molestaba disfrutaban de muchas cosas por ejemplo el crujido de las hojas secas de los plátanos cuando se quebraban bajo las pisadas parecía que el otoño duraba tanto el pueblo de por sí era melancolico por eso cada vez que Antonio Roberto Romero Saldías estaba a no más de 15 leguas decidía acercarse al mar a comprobar si otra vez como siempre allí estaba Julia bebiendo su cienzano solo la miraba de lejos con cara de lo que nunca pudo ser muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos de estar aquí que después llegué y quisiera decir una palabra fiquití poquito pero bueno es algo que no quiero olvidarme entonces bueno agradecer a la señora por supuesto vos decís que son y de vuelta porque yo no sé que son el libro de ustedes pero bueno de todos y agradecer también a todos los poetas de aquí a tantos amigos y amigas poetas que yo soy como una vecina del barrio porque nunca se me dio el privilegio de la poesía nunca pude generar esas metáforas maravillosas que nos traen los poetas ¿no es cierto? desde hace muchísimos años bueno primero con Luis y Nora fuimos si bien fuimos colegas y así nos conocimos posteriormente bueno tuve la suerte de poder concurrir desde tantos tantos años al Café Montserrat en este pues el breve periodo del Lato Negro y seguramente este lugar que ha llegado para quedarse que es como yo estar acá y bueno en la figura de tantos poetas que no están quisiera recordar al querido Héctor Miguel Ángeli que conocí allá por los de los 60 y tuve la tuve la tuve la la de volver a encontrar a mi tratar acá en el bar durante tantos tiempos y en los poetas presentes mencionar y homenajear a todos en la figura del doctor Carlos de Armelia querido el quito muchas gracias en vos en vos homenajeo a todos los poetas luego no se me ha dado el privilegio de la poesía el privilegio de la poesía pero un poco si es de la prosa y al respecto quería decir algo pero chiquito perdón yo digo que si bien he tenido la sensibilidad para disfrutar de tantos poetas a lo largo de estos años no ha sido privilegio de expresar mis sentimientos y lograr esas metáforas propias que hacen que la poesía sea llamada así en lugar de eso me surge imaginar personajes y situaciones que suelen surgir en mi caso de forma inesperada y que como sabemos quienes escribimos toman su propia vida y así nos vamos siguiendo y prestando nuestra voz a lo largo de cada narración entonces cuando suponemos que nuestro personaje estuvo inspirado en Madame Bovary en algún momento nos damos cuenta que en realidad se parece más a esa tía que frecuentábamos en mi infancia o cuando comenzamos a escribir un relato inspirado de lo que ocurrió hace unos días con el chico del kiosco de al lado de casa nos damos cuenta que se ha convertido en ese personaje que creíamos olvidado y que hace tanto tiempo nos hizo conocer Cortázar en su inagotable rayuela bueno para no quedar afuera de la ola borgiana que parece que de ser cada día aquí va un pensamiento que seguramente compartimos de todos los instrumentos creados por el hombre el más asombroso es sin duda el libro los demás son extensiones de su cuerpo el microscopio el telescopio son extensiones de su vista el teléfono es extensión de la voz luego tenemos el arado y la espada extensiones del brazo pero el libro es otra cosa el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación así que bueno les pido agradeciendo a todos por estar acá es realmente un gusto ser un por un por ratito por otra música porque durante tantos años he sido fequita espectadora así que muchas gracias y el libro está para el que dice el canal bueno felicitaciones bueno la compañera nació tantos años ¿no? de mi coordinación bueno después después tenemos que terminar el evento bueno felicitaciones un gusto bueno vamos a pedirle a Esteban amor a Alfredo Palacio y a Neta de Lice que se acerten vamos a ir a la parte final con la poesía y después cerramos con música con Paco Miso que acaba de llegar y con Oscar la iglesia y Selena Zambor adelante a ver a ver a ver ¡Gracias! Bueno continuamos vamos a iniciar esta parte final como decíamos en la parte de poesía que nos acompaña la querida amiga Mirtha Venecia te felicitamos por el nuevo ciclo que acabamos de comenzar con Mariana Julia Luyde así que bueno muchas horas que nos pedimos silencio silencio por favor bueno voy a leer unos poemas del bosque de Lenas el libro nacido en pandemia de la historia del mono armado y quiero ya que está Luis acá agradecerle nuevamente porque el prólogo de este libro el que hizo él y tuve la suerte de que el amado Marco Silver que también lo mencionó Leo hizo el la contratación dice que no se escucha hizo que yo grito ojaraja hay que tener un plan de contingencia para menguar los dolores de la verma hay que llenar el corazón de plumas esas blanquitas de paloma nueva hay que esconderse entre las hojas amarillentas esas que besan los pórticos del otoño virgen con su lengua ansiosa de crujidos hay que beber hasta la última bota del cáliz pecado con una boca húmeda de esponja tibia y dulce labio carmina hay que desnudarse entre las hojas amarillentas reptar hasta el talón de Aquiles de la Ocalasca y en el instante final prenderse fuego el secreto de Ulises en busca de una muerte dulce piensa Ulises no hay lugar más anhelado que las caderas de una mujer como no desear a Elena y su tea deslumbrante sus piernas mora y dátiles su semilla negra que importa si Penélope espera que importa la trampa de Circe como no arrebatarse la Menelao a pesar de los dioses cualquier hombre desea hacer el amor con Elena cualquier hombre piensa Ulises quiere arder con Elena y que arda Troya las mareas que engendra el Dios para entrar al paraíso es la cara del espejo un reflejo de agua que no existe se parece al fulgor de la sirena antigua su caricia de espuma desvanece a la hora del fuego de gaviota blanca su abrigo y la muerta tristeza ya no busca puerto ni velamen donde quemar los huesos es una luz inagotable de tan clara y inacequible de caer y medrar medrar y caer no recuerda si fue amada ella es de nadie y de ella misma de la frescura visceral que redosa en los alizos se parece al fulgor de la sirena antigua tiene turquesas en los senos la perfecta con sellén del círculo es una luz inagotable es la elegida para entrar al paraíso su beso ya no besa su palabra es inaudible gante yace a sus pies desorbitado ignora si ella es Beatriz o es un sueño o una visión falaz proyectada por el Dios que engendra las mareas y si me permitís un solito a más quería mencionar esto para homenajear Estela Borremechea que ya no está más está escribiendo poemas en el cielo tuvo una reunión y manifestó el deseo de hacer una antología con Susana Cataño David Sorbil Sebastián Giorgi y conmigo bueno gracias a la generosidad de su esposo que nos dio algunos poemas la pudimos hacer y bueno leo un poemita que está en la antología en homenaje Estela se llama El Sino de la Estrella para que toda esta onda de acá le llegamos de ella lugar de paso las sombras con su tristeza indescifrable se han dejado vencer llama posan a la transparencia que se ha dormido en un lago que no existe la helada condena a los capullos amarillos de sol que llamo es probable que un caracol muerto a mis espaldas corte el aire en la casa abandonada hay una mirada tuya debajo de la alfombra es lejos y estás construyendo un lugar de paso con algo bueno de mí que hasta yo misma no conozco muchas gracias 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 a vos bueno ahora me seguí con el teo de Amún querido amigo muchos años integró en algún momento el grupo organizador cuando estábamos en Montserrat y bueno y te felicitamos aparte teo porque vos recibiste fuiste destacado por la cultura también en la legislatura el año pasado así que bueno nos acompañamos en el vecino y nos alegra mucho a todos los amigos que con todo su esfuerzo Adelante muchas gracias a Julio a todos los organizadores Amadeo no sé cómo anda Amadeo se está cuidando calculamos que el año que viene ya va a estar pero bueno no tiene un problemita de enfisema así que nos manda muchos saludos a todos pero bueno por ahora está en casi nada bueno yo voy a dar una breve para que podamos terminar a tiempo ¿verdad? y pantáneas la imagen del crucificado vende vacilante de una luminaria en la nave central de un templo vacío en el umbral en el umbral de una casa castigada por los elementos allí en los márgenes de una ciudad que devora nuestros sueños una niña cepilla paciente su larga cabellera leo uno de los cuantos lugares para se lo voy a dedicar a Julio a los tres como dijo Octavio Paz si bien Rubén fue el primero el gran escritor de la lengua castellana fue Leopoldo Leopoldo Lugones la decisión está tomada no habrá vuelta atrás el camino es de vía única aquí tu vacío en el horizonte lo desconocido de nada vale habrás pensado aterrarse a la vida si los sueños como el amor en su obstinación te niegan su recompensa romperás entonces la ampolla de cianuro vaciarás su contenido en tu boca seguidamente beberás un whisky bien servido cumplido este definitivo ritual te recostarás en la cama observando el cielo brazo en la mano final ya tiraste tus últimas cartas sobre el paño verde esa imaginaria mesa de juego en la cual siempre aportaste a todo o nada ahora nunca llegarás a saber que un todavía joven poeta que te supo brindar su saludo su respeto dirá con el tiempo sin perder la compostura ni la sostenida sonrisa chúcara o el insidioso tono de voz que el método elegido para concluir tu padecimiento espiritual es sólo digno de sirvientas o meretricas otros hablarán de la purada nota de despedida que dejaste al borde de la cama mencionarán algún error de ortografía buscarán en las tachaduras y enmiendas explicar lo imposible ya no los escucharás cuando al amparo de opiniones ajenas ante un público sediento de mórbidos detalles sostengan que tu vida careció del dramatismo de ese tu acto final la canción construye sus imágenes en la habitación desordenada la radio repite una canción de otra época es la música o la letra la que te devuelve el cuerpo de esa mujer sus ojos encendidos en la media luz la boca y las manos dispuestas y las palabras el ir y venir de su creciente inflamada María aquellas palabras